Ayer pudimos ver la primera prueba de semifinales del desafío, vimos como las chicas empezaron abriendo la prueba y una sorpresiva ganadora nos dejó a todos boquiabiertos, Natalia, que le ganó a todas las de beta porque Karen quedó de segunda y tanto que hablaban las de beta de Natalia, que era débil, que esto y que lo otro, vean, la Darling, que era la que más hablaba, quedó de último lugar y es más, Kevin ganó pues por la traición que hubo, porque donde no hubiese sido así, donde Alejo hubiera subido esa rampa y los demás también, hasta Kevin había podido perder, o sea, a Darling le hubiera tocado con otra persona, yo le lo conchille lo que hubiera perdido lo cierto es que esta participante despertó muchas críticas por el desempeño que tuvo ayer, ya que muchos dicen que la cojera del tobillo se le sanó milagrosamente también dicen que todo lo que criticaba y miran, esperaba más de ella, que opinan ustedes de eso déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales